Acabo de llegar a mi casa y tenemos mucho de qué hablar. Hola a todos, yo soy Laura Mejía y bienvenidos a mi canal. Si me siguen en Instagram saben, y si no me siguen en Instagram pues les cuento que en este momento estoy en New York de viaje. Y aquí en Estados Unidos y bueno en muchos países existen páginas, aplicaciones, donde las personas pueden compartir reseñas, pueden calificar los lugares de acuerdo al servicio, la calidad y todo eso. Entonces yo hace unos días estaba mirando a ver qué encontraba por ahí y encontré el peor lugar para maquillarse en New York City. Esto la verdad me llamó mucho la atención porque New York es una ciudad que está llena de culturas, de personas de diferentes ciudades, países, eso hay de todo, de todo, de todo. Entonces encontrar un lugar en donde muchas personas coinciden que es el peor, pues no sé, me llamó mucho la atención de qué se trata, qué o qué, qué tan horrible es. Entonces lo que vamos a estar viendo en este video y antes de empezar quería decirles un par de cosas. Y es que primero, yo no soy la persona que está calificando este lugar como el peor, precisamente eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a ir a ver por qué hay otras personas que dicen que este lugar es el peor. Y segundo, quería traerlos a ustedes conmigo, mostrarles cómo fue la experiencia, porque yo les diga que de pronto yo haría algo diferente. Eso no quiere decir que ella esté mal y yo esté bien, simplemente es que cada una pues hace las cosas diferentes. Entonces aquí tengo mi computador y les voy a compartir algunas de las reseñas, algunos de los comentarios que dejaron acerca de este lugar. Lo voy a hacer así rapidito, voy a tratar de traducirlo pues para ustedes, porque ya me voy a ir entonces a que me maquillen. Y obviamente ya después vamos a continuar el video, les voy a contar toda mi experiencia pues ya con el maquillaje. Y dice, este es el peor lugar para maquillarse, el look quedó horrible. Las sombras no estaban difuminadas, les mostré una imagen de referencia y quedé completamente distinta. Distinto, no sé. No me ignoró nada del maquillaje y aunque le dije a la maquilladora que me hiciera más fuerte el contorno, ella lo ignoró por completo y me dijo que ella sabía más que yo. Una actitud muy arrogante. No puedes decirle nada al maquillador porque te responde que eres el que sabe y tú no. Definitivamente aquí no vuelvo, aquí no vuelvo. Toda agresiva, esa es el comentario y fue como toda en mayúscula, todo fuerte. La última que les voy a leer dice, un lugar muy pequeño para tantas personas. Cada momento que me trataban de maquillar, alguien se chocaba contra nosotros, esto hizo que el proceso se hiciera eterno. Entonces, sí, tengo muchísimos nervios, mucha emoción porque, pues sí, o sea, obviamente ya tengo como... Estoy como predispuesta a que sea un lugar muy malo, pero yo no sé, puede que me sorprenda, no sé nada. Así que, pues sí, vamos a ver qué tal está y ya en un momentito vuelvo entonces con ustedes. Acabo de llegar a mi casa y tenemos mucho de qué hablar. Yo llegué al lugar y como yo no tenía cita, pregunté que si alguien me podía maquillar. Me dijeron que sí, pero lo primero que me advirtieron es que si quería ponerme pestañas postizas, yo tenía que ir a comprarlas. Entonces, pues yo no conocía mucho por el lugar, pero encontré cerca un lugar donde vendían pestañas postizas. Así que fui, las compré, volví al lugar porque en verdad yo quería que el resultado fuera súper fuerte, que pudiéramos juntos ver todo el resultado. Entonces, eso era con pestañas postizas y todo. La persona encargada de hacerle el maquillaje era un joven, pues un hombre joven. Entonces, me pareció súper bien porque tal vez de pronto podía conocer un poquito más de las tendencias del maquillaje que están de moda en este momento y así. Y él me pidió que le mostrara una imagen de referencia para poder hacerle el maquillaje, pero yo le di la misma instrucción que le doy a todos los maquilladores cuando hago este tipo de videos, que quería un maquillaje fuerte y para la noche. Así podemos ver, pues cuando hago un maquillaje fuerte, pues muy bien todo lo que me haya aplicado y así. Y cuando digo para la noche, también podemos ver cómo el maquillador o el artista interpreta esto y lo adecua a su gusto, a su conocimiento, a sus técnicas, lo que sea. Este maquillador, pues entonces con los ojos, me dijo que le gustaba hacerlo de esta manera cuando trabaja con colores oscuros o colores muy fuertes para que no se pueda asociar la base. Con este maquillador, algo que me dio mucha confianza es que yo conocía la marca de los productos que me estaba aplicando. Y a mí en verdad no me importa si son productos costosos, económicos, lo que sea, pues mi colección de maquillaje también está compuesta de mucho maquillaje económico. A mí lo que importa es que sea de una marca reconocida, porque he visto que en muchas partes usan productos que no tienen marca ni nada, entonces primero uno no sabe eso, qué ingredientes tenga y segundo, si es de una marca reconocida, si uno puede estar seguro que pues ha pasado por regulaciones de higiene y pues lo que están aplicando en el rostro, pues sí es maquillaje y no te va a afectar para nada la piel. Para aplicar la sombra yo vi que le estaba mezclando muchos colores y de a poquito fue como llegando al tono que quería. En verdad al principio parecía que el maquillaje no tuviera ninguna forma. Y de hecho yo había leído en varias de las reseñas del lugar que no les había gustado, que las sombras parecía que no las hubiera difuminado bien, como que no sabía difuminarlas muy bien. Yo la verdad quería esperar a ver el resultado final, no me quería adelantar, entonces él siguió difuminando. Se veía que estaba como súper esmerado en difuminar, 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 porque en verdad tomó mucho tiempo en esta parte. Y algo que me llamó mucho la atención es que tomó una tarjeta y mientras estaba difuminando la puso en la esquina externa de mi ojo como para darle una apariencia rasgada a la mirada. Lo siguiente que hizo me sorprendió mucho y es que tomó corrector y empezó a limpiar la zona del párpado móvil, así como para hacer un cut crease. La verdad es que yo hago el cut crease igual, pero digo que me sorprendió porque yo no me esperaba que fuera a hacer un cut crease. Se los juro que ya estaba como tan preocupada porque yo veía que la sombra no se veía como muy bien, que no me estaba gustando mucho como se veía, pero cuando empezó a limpiar se veía completamente distinta. Entonces después de que cortó el párpado pasó a fijar esta zona usando una sombra color rosa. En total con este maquillaje nos demoramos más o menos dos horas, pero es que la verdad el maquillador siempre que le entraba un mensaje paraba, respondía al mensaje, mandaba una nota de voz. Entonces yo era como que, amigo, a ver, vas a responder el celular, vas a terminar de maquillar o qué. Y yo había leído en varias de las reseñas que la atención al cliente era muy mala. Aparte del celular a mí me parece que el maquillador estaba súper amable, pues yo no tuve como ningún problema con su actitud. De hecho sí me pasó que en un momento se chocó alguien conmigo, pero pues normal, o sea, como se podría chocar cualquier persona y él y yo nos reímos, tuvimos ahí como nuestro momento de chiste, jajaja, todo bien. Lo siguiente que me hicieron fueron las cejas y siempre que alguien más mece las cejas yo me siento súper rara porque las cejas son el marco del rostro. Entonces si alguien me las medio hace un poquito más largas, un poquito más gruesas, un poquito más oscuras, obviamente pues como yo estoy acostumbrada a verlas de una manera, yo me voy a sentir súper rara. El maquillador es una pomada de Anastasia y en verdad siempre uso sombra cuando me voy a hacer las cejas, pero al final me gusta muchísimo como quedaron, pues yo casi nunca me las hago así y pues no sé, como que me gustan. No me sentí rara, no siento que me veo como con dos bloques ni nada, sino que me parece que el tono que eligió fue perfecto. Él terminó con las cejas y me dijo que iba a continuar con el resto del rostro. Él no aplicó prebase, ni hidratante, no aplicó nada, simplemente tomó el corrector y empezó a corregir algunos detalles alrededor de las cejas, los ojos y también me aplicó corrector en el área de la ojera. Yo no estoy acostumbrada a hacerlo así, pero sé que hay personas que lo hacen así. No es que una forma de hacerlo esté buena y la otra esté mala, simplemente son diferentes formas de hacerlo y ya, pues, él decidió aplicar el corrector antes de hacer cualquier otra cosa en mi rostro. Luego pasaron a hacerme la línea de pestañas inferior y la línea de agua y en esta parte pueden ver mi cara de pánico porque a mí me da mucho miedo que me dé una infección, o sea, de verdad, es la parte donde más fácil podría pasarse me dé alguna infección, aunque, pues, si uno se va a maquillar alguna parte y uno está expuesto a que le dé una infección por cualquier cosa, pero yo no sé, siento que con los productos de los ojos, con todo lo que son los delineadores, que literal como que entran al ojo, me da más miedo. De verdad las tengo pánico, pero bueno, se cargó entonces de oscurecer toda esta zona, de brindarle un look bastante ahumado al ojo, pues, con los colores oscuros. Una vez terminó entonces con esta parte, pasó a aplicarme la base con ayuda de una esponja, la base que me estaba aplicando era un tono bastante oscuro para mi tono de piel, aquí pueden ver, por suerte le empezó a difuminar hacia el cuello. De todas maneras quería mostrarles que aunque él trató de difuminarla súper bien, en esta zona de acá quedó un poco parchosa la base y aquí, pues, el contraste entre mi tono de piel y el tono de la base se nota bastante. Como que ustedes ven esto y todo bien, la niña pasó dos semanas en Miami, normal, tomó un poquito de color, canelta Hollywood, después ven esto y es como que, mmm, ¿qué pasó ahí? Como les dije, la base la difuminó con una esponja, luego tomó corrector y la aplicó, aplicó muy, muy poquito en varias partes del rostro, imagino que como para iluminar, y esto también lo difuminó con ayuda de una esponja. Ya sé por el contorno, el tono de la noda hace que me estaba aplicando algunos tonos más oscuras y la aplicó únicamente en el área de los pómulos, en verdad la aplicó súper suave y la difuminó súper bien, entonces el contorno pues casi ni se ha notado. Para fijar entonces todos los productos cremosos, él tomó entonces un polvo suelto y me lo pasó alrededor del rostro, me aplicó en realidad bastante polvo, yo sentía que el rostro se me sentía pesado, pero pues en verdad no se ve pesado, simplemente como que fue la sensación en el momento, y también me hizo baking, pero únicamente me hizo baking aquí como en el área de mentón. Él se puso a ponerme las pestañas postizas, ustedes saben que el maquillaje de todo el mundo tiene un orden de hiciño, entonces cuando terminó con eso, volvió otra vez a los ojos y me puso un montonón de pega. Ustedes saben que yo estoy acostumbrada a usar pestañas postizas, entonces a mí no me incomodan, pero yo no sé cómo me las puso, que siento todavía que me chusan horrible y están así como súper incómodas, puede que no se vean tan mal, en verdad las corto y todo, entonces parece que el tamaño estuvo súper bien, pero sí se siente súper pesado y súper incómodo, en verdad me chusan en la esquina interna del ojo y en la esquina externa, entonces pues esa parte fue un poco incómoda. Cuando las pestañas habían medio secado, él tomó el delineador y empezó a hacerme la línea en la línea de pestaña superior, me sacó la colita en ambos ojos y déjenme decirles que esto me encantó, no sé si es que de pronto es el tipo de línea que yo estoy acostumbrada a ver o qué, pero me parece que le quedó súper linda, cuando yo estoy con suerte el delineado me queda más o menos parecido, entonces súper bien, aparte me parece que complementaba súper bien el look, porque ya de por sí está bastante fuerte en los ojos. Ya con eso termino entonces con los ojos y paso a aplicarme el iluminador y rubor. Y para terminar con el maquillaje, él tomó un pañito húmedo y limpió mis labios, ese pañito húmedo olía y sabía horrible, o sea no es que no tenga que probar los pañitos húmedos, no voy a yo que me puse a hacer eso, pero de todas maneras quería compartir ese dato con ustedes, entonces él me aplicó el labial, que me parece que eligió un tono súper bien, complementa súper bien el look, pero él ya dijo como que ¿sabe qué? Aquí fue, o sea se rindió, como que lo que fue fue, no le importó la línea de mis labios, no le importó en dónde quedaba el producto, entonces quedó súper salido. Especialmente esa parte me parece que no se veía tan bien, porque no estaba para nada parejo, y ya con eso acabó, no me aplicó fijador ni nada, yo fui, pagué y ya me fui. Así que entonces el look final, yo les quería mostrar de cerca algunas tomas para que vean con detalle cómo quedó todo y para que me puedan dejar su opinión en los comentarios. El lugar, así que no diga horrible, horrible, no es, me parece que para estar calificado como uno de los peores lugares en New York City para uno irse a maquillar, pues no sé, o sea como que hay cosas que en verdad sí me gustaron y pues me imagino que hay lugares donde las hacen muchísimo peor, hay lugares donde de pronto ni siquiera saben cómo aplicar cuestiones posidas, donde no saben nada de colores, entonces pueden aplicar de pronto un tono que no va para nada con los ojos, pero pues este no fue el caso. Y este maquillaje ahí me costó 120 dólares y yo quería saber en sus países cómo es, si esto es muy costoso, muy económico, si fue apenas para este tipo de maquillaje, así que cuéntenme en los comentarios. Y pues sí, hasta acá entonces el video del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado mucho y si fue así recuerden dar me gusta, no olviden seguirme en todas mis redes sociales que por acá se las voy a dejar y si ustedes quieren que yo le dé la cara a sus fotos, a sus tweets, lo único que tienen que hacer es mandarme una foto por cualquiera de mis redes sociales donde me muestres que tienen notificaciones de YouTube activadas. Y así vamos a poder conectar, conocernos mucho más y pues sí nos mandamos en el próximo.